Guerra, que arrastras dolor sin razón, dejando huérfanos y viudas al azar. Algún día has de tener que acabar, no podrás torturar más al corazón. Has nacido de la insensatez, con que muchos esperan gobernar, sin pensar en el pueblo soe, que todo lo ha de pagar. Tu estrategia es la de perder, aun cuando acabas de empezar. Veo un soldado humillado, queriendo con orgullo ganar. Tal vez lo que no entiende ese soldado, es que cuando coge su pluma, con sus poemas ha logrado, toda la libertad y paz para su alma, sin haber su arma disparado. Tal vez lo que no entiende ese soldado humillado. Tal vez lo que no entiende ese soldado humillado. Tal vez lo que no entiende ese soldado humillado. Tal vez lo que dici lo que necesitas la risa de la disemuncia, en mi casa ha ido hasta la fiesta y a esta vez.